Domingo, domingo, todos los domingos voy a aprovechar para leer algunas noticias que veo en internet, en inglés, y traducirlas en español, ¿no? O sea, lo que hace todo canal cuando ve noticias, contenido de calidad, caones, puro contenido de calidad. Y como las noticias se me hacen lo más aburrido del mundo, tuve que traer a este señor, ¿qué onda mi Alex? Para que nos ayude, porque si no me voy a morir de aburrimiento, ¿necesitas hablar contigo mismo? No te me aburres, cállese, no. Bueno, todos los domingos son noticias en bonus, y los lunes, y cuando hago video, mi Alex, noticias de el culano, cállese, no. Bueno, ¿eso me traes para callarme? Sí, no. ¡Empezamos! No, yo leo, no. Yo leo, no. El Galaxy Note 10 Pro va a tener una batería de 4,500 mAh. Primero mi Alex, ¡qué coraje! Que le copie los nombres a los equipos de Xiaomi. Todos sabemos que el Redmi Note 10 sale de unos días, yo creo, no sé. No, oiga, no, 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 no. Y aparte que Xiaomi, ¿por qué copió? No, Xiaomi no copia nada. Puro original en Xiaomi. ¿Ya me deja? Dale, dale todo. Bueno, eh, sáquese, quítese un ratito. El problema con esto es que, qué bueno, ¿no? Que tenga una buena batería. Pero todos sabemos lo que pasó cuando Samsung metió una batería grande. Mmm, grande, puro albur, no se puede. Con puros albures, no se puede. Sí, todos sabemos qué pasó, ¿no? Con el Note 7, cuando Samsung metió una batería grande. Y esperemos que a nadie le explote en la bolsa este celular, ¿no? Últimamente han tenido malas experiencias Samsung con lo que fue su Galaxy Fold, el equipo plegable ese doblable. Y esperemos que no le salga otro mantido, ¿no? Esperemos realmente que hayan mejorado su problema con las baterías, porque me interesa el Galaxy Note 10, ¿no? Uf, bueno, si fuera Xiaomi, tendría muchos miliamperes. Sin problema, miren, es mucho miliamperes. Si, pero no es Xiaomi, pues no, todo mal. Todo debes de Xiaomi hasta tu laptop. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de Pavilion? HP. Ay, Dios. Lo peor es que yo solo me hago esto, ¿no? Vamos a la que sigue. Google Chrome, o sea, el navegador para Android Chrome, el cual, como todos sabemos, traga más RAM que tú tragándote esta, obtiene, con la última actualización, el modo oscuro. ¿Qué miedo? ¿Por qué? Es un modo nada más que la pantalla sea oscura, y eso es bueno para los teléfonos que tienen pantalla AMOLED, y va a ser que consuma menos batería, ¿no? Que de por sí el navegador se consume toda la RAM, mínimo que consuma menos batería, ¿no? Pero qué miedo, qué miedo, mi Alex, que sea oscuro. La oscuridad es mala. La oscuridad de todo. La oscuridad del alma, mi Alex. Ahora está en Chrome. Si fuera navegador de Xiaomi, Sí, si fuera navegador de Xiaomi, no pasaría eso, pero no. ¿Para qué? ¿Para qué oscuro? ¿Qué miedo? No se ve oscuro, oiga nada más. ¿Sabes qué ves el diablo? ¿Qué? No, nada, que qué bueno que está aquí. Todo mal, todo mal. Síguele, síguele. Ahora, lo interesante es que esta cosa no viene activada por default. Tienes que activarlo por el Google Flags. No sé ni cómo se hace. Se los dejo a ustedes. Luego hacemos un tutorial. Oye, otro video. Qué buena idea, un tutorial. Sigamos. Nubia. El Red Magic 3 de Nubia. Lo vieron en Geekbench. No sé quién diablos se la pasa haciendo guardia Geekbench para ver los teléfonos que salen ahí. Pero salió con un Snapdragon 855. Qué bueno. Porque el primer Nubia nunca trajo el procesador más actual. Salió con un 835. Habiendo ya el 845, ¿no? Pero qué bueno que está eso. Y Alex. No entiendo nada. 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 ¿Qué es eso? Su celular de Nubia. Desáltate. No, Xiaomi. No, Xiaomi. Si no, Xiaomi. Mi Alex. ¿Para qué te molesta? Si estas noticias fueran toques y eso. ¿Tienes porno ahí? No, tengo porno. Deberías. Deberías afeminado. Dios. 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 Xiaomi. 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 O sea, te toca. Sí, te toca poquito. Un equipo para la India. Que trae el Snapdragon 730 Y podría ser El Mi A3 Xiaomi, por fin La marca de los Xiaomi ¿Qué es eso? De los dragones Para el Xiaomi Para que le dé poder Muy buena la serie Ya la vi Bueno, Xiaomi Lo único malo para mí Esto es que como va a ser El Mi A3 Eso quiere decir Que ya no vamos a poder jugar Con la broma de De Mi A2, ¿no? Va a tener que ser Mi A3 No, no es la misma No es lo mismo Creo que Mi A2 Ya tiene cariño, ¿no? Tal vez no vaya a ser El Mi A3 El que pongan Tal vez vaya a ser el X O sea, no sé cómo Sea 5X, no sé Pero bueno Ya viene el Mi A3 Obviamente va a salir otra vez Seguimos El Google Pixel Pixel 3A Se liquea A ver Se filtra En un color púrpura Con un color Con un botón amarillo ¿Se dan cuenta Lo aburrido que es esto? O sea Uy, salió con un botón amarillo Qué emocionante Entiendo que las páginas Tengan que vivir de esto Pero Qué flojera No, mi Alex No tienes la actitud El verdadero Youtube Verde Lo hago por ti Bienvenidos A vuestra casa Bienvenidos A Buenos 3 Tengo, tíos El mejor equipo No es perfecto, tío No es perfecto Pero es buenísimo Ya cállese, por favor Oiga No, mi Alex Ahora soy español Quiero paella Ay Dios Y aparte soy racista En fin Aquí lo tienen El Pixel 3A Se supone que es otra versión Del Pixel 3 Con otro procesador Y batería, ¿no? No lo revelan Pero ya se filtró Que eso de las filtradas Son puras patrañas Todos sabemos Que las compañías lo hacen Para llamar la atención, ¿no? Qué emocionante Qué bárbaro Siguiente Renders O sea Gráficos computalizados Del primer equipo De Huawei Con una cámara Popo Yo pensaba Que esto iba a pasar De moda más rápido Pero creo que El OnePlus 7 También lo va a traer Aquí tenemos Uno de Huawei Hoy había sacado uno El cual era deslizable Ahora va a ser Mecánica O sea, automática Wow Wow Esto no pasa en Guadal ¿Qué es eso, mi Alex? ¿Qué es eso? Xiaomi no hace eso Huawei Por eso Huawei no vende Sí, Huawei sí vende Oiga, bastante Nomás en Estados Unidos Los vetaron Sí Huawei vende bastante Solo que en Estados Unidos Los vetaron Por problemas de la privacidad Ya ves Ya ves, mi Alex Pero a Xiaomi No lo vetan ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es la marca De los chavos Cha, cha, cha Xiaomi Cha, 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 cha Uuuh En serio En serio ¿Están viendo esto? En serio Este es su domingo Eh Mario Kart Tour Lanza una beta cerrada Para Android En Estados Unidos Y Japón Beta cerrada No sé cómo entrar a la beta Pero imagino que por ahí van a dar una PK Pírate luego ¿No? Sé que Nintendo Sigue apostando por los celulares Después del Mario Run El cual es aburridísimo para mí Espero que Mario Kart Sea más divertido ¿No? Ya que Bueno Mario Kart Para mí Usualmente es una franquicia muy divertida de ellos Vamos a ver ¿No? Pero espero Que sea online Espero que puedas jugar más de cuatro jugadores online Y sea divertido ¿No? Vamos a ver Pero un celular podría ser Podría ser un juego que me llame la atención en celular El Nintendo Mi Alex El Nintendo ¿Sabes mi Alex? Que hay dos tipos de diablo Dos tipos de enfermedad La enfermedad Que es enfermedad Y la enfermedad que es diablo Y Nintendo es del diablo Lo vi En YouTube En YouTube siempre está bien La gente que está en YouTube Es pura gente cuerda Igual que tú Igual que yo Vamos a ver Que sigue Dios Ah esto está bueno Esto está hilarante OnePlus Hace un No también nos hace un tease Nos tienta Con la triple cámara Del OnePlus 7 Pro Vean el comercial Me encanta OnePlus Me gusta mucho OnePlus Pero vean este comercial Es Es Los voy a hablar ¿No? Miren Las Los silbatos Y las campanas Hacen ruido Nosotros hacemos teléfonos ¿Qué tiene que ver? Mi Alex Es Publicidad de la buena Estás en calzones Publicidad de la buena Ahí se ve en el reflejo ¿Sí se ve? Sí se ve Estoy en calzones Miren Ahí se ve Es Publicidad de la buena Mi Alex No lo puedo Queda aquí en su publicidad No pero quiero saber A quién le pagaron Por ese comercial Ok Uff Tik Tok Otra vez Ponerle a la India Antes que nada Mis Condolencias A la India Por Volver a recibir Esta maldición Que es Tik Tok Si no sabes Que es Tik Tok Antes era Musical.ly En el cual La gente simplemente Abre la boca Como idiota Para que Hace como que están cantando Y a causa de eso Hay muchísimo Joven ridículo Que se siente artista Bueno Estaba prohibido En la India Y volvió Se acabó el ban Y la India Otra vez está bajo Esta maldición Si nunca Has visto algo De Tik Tok No lo hagas No vale la pena Es una pérdida de tu tiempo Y Deberían de banearlo En todos lados Y quemar los servidores O algo así Por último Por último Xiaomi Patenta Un notch Con diseño Inverso Que quiere ser inverso O sea Hacia afuera de la pantalla Entiendo que todo el mundo Quiere ignorar Que quiere innovar Pero a veces Estas innovaciones Son Un mal chiste ¿No? Es ¿Me Alex? No 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 Xiaomi Xiaomi Y no va bien El problema ¿Me Alex? Eres tú Tu actitud ¿Por qué mala tan suave? Para ligarte Para que caiga Así que eres mujer ¿Me Alex? Si le hablas así Oye guapa Tengo dinero No pues se dice que tiene dinero Bueno el caso es Mi Alex Que Chayumi No hace bien Por eso Eso Parece un Parece una de esas carpetas Que usan los maestros Para que aprendas Mi Alex No puedo Ya lo puedo con usted Quítese Quítese Bueno Quieren innovar Y creo que quieren Apartar la patente Para demandar a alguien No sé Esto para mí Se ve ridículo Pero Cada año Tienen que innovar No para Tener una excusa Para vendernos Estos teléfonos Y esto Es toda la noticia Que conseguí Para esta semana Si quieres que la siga Haciendo esta sección Todos los domingos Dejalo en los comentarios Comparte Y etcétera Esto es todo Muchas gracias Por acompañarme otra vez Yo sé que no soy Mejor canal de YouTube Y que los puedo aburrir Que tengan buen día Recuerda Soy si guión Como sea Mejor iluminación Por cierto Besitos Bye